Muy buenas a todos los que nos veis aquí en el canal Exmormones. En esta ocasión me vais a ver solo a mí, pero una vez más voy a dar voz a otra persona que nos ha escrito para contarnos su experiencia en la iglesia. Ya sabéis que abajo en la descripción del video dejo los datos de contacto para que me hagáis llegar aquello que quieras compartir y yo encantada lo leo desde aquí. Dicho esto y sin más dilación, vamos a conocer la historia de Linda, que la tengo por aquí. Vamos a ver, la historia de Linda. Conocí la iglesia cuando tenía 15 años, siempre veía pasar a los élderes. En ese momento estaba estudiando técnico en secretariado bilingüe y se me hizo una buena idea hablarles. Le pregunté a mi mamá que si conocía a esos chicos, que siempre los veía pasar. Ella me dijo que no sabía quiénes eran, pero que les hablara. Un día decidida los esperé a la misma hora y sin embargo no pasaron. Entonces mi mamá me dijo que la acompañara por unos documentos y para mi sorpresa fue allí donde los encontré. Me quedé muy asombrada. Los invitamos a casa y mi mamá dejó que tomara las lecciones misionales siempre y cuando me hablaran en inglés. Uno de los misioneros era estadounidense y el otro peruano. El estadounidense comentó que llevaba toda su vida en la iglesia y que creía que era verdadera. Y el peruano nos dijo que sus papás no sabían que estaba en la misión. Cuando visité la iglesia todos fueron muy amables y cuando me invitaron a la primera mutual me sorprendió ver a un compañero del colegio. Llamémoslo Carlos, del cual luego me enteraría que era hijo del obispo. Yo quedé bastante sorprendida porque este chico había sido suspendido de la escuela por intentar pagarle a una chica de la misma escuela por su ropa interior. Ella lo fue a denunciar a dirección. Carlos era de los primeros en ir a las fiestas extremadamente llenas de cerveza. Incluso muchas veces eran él y su amigo las que las organizaban. También se sabía que Carlos y sus amigos se iban a masturbar atrás del salón. Mientras tanto mis lecciones con los misioneros iban avanzando. Los misioneros me preguntaron si quería bautizarme y yo comenté que sí. Pero cuando le pidieron permiso a mi mamá ella los alejó ya que había notado que un misionero se rascaba la cabeza y mi mamá se había dado cuenta ya que es doctora. Me pasaron los piojos y cuando se fueron ya me dejaron asistir a la iglesia. Cuando se fueron los piojos imagino. Aunque antes iba de vez en cuando a escondidas. Tiempo después me contactaron las misioneras y cuando vi que había mujeres en la misión me emocioné mucho y juré algún día servir a una misión. Muchas veces olvidé la iglesia pero cuando cumplí 18 años tomé la decisión de bautizarme y me bautizó el papá de ese Carlos. Estuve activa como cuatro meses hasta que tuve relaciones sexuales. No nos dice si fue con un miembro de la iglesia o no. Bueno y me llené de culpa. Pensaba que ningún hombre me querría jamás. Incluso con el hombre con el que salía era súper machista y me decía lo mismo. Con el tiempo confesé con el papá de Carlos el cual me hizo sentir como una cualquiera. Solo lo escuchaba hablar y yo lloraba y lloraba. Él no entendía que con esa edad mis hormonas estaban muy revolucionadas. Intenté muchas veces que con la pareja que salía se casara conmigo pero me decía que no estaba preparado. Me sentía tan mal. Ya estando en la universidad me deprimía mucho por lo que me había dicho el papá de Carlos. Incluso pensé que no me dejaría ir a la misión. Tenía un amigo que estaba estudiando psicología al cual lo reencontré y volvimos a ser amigos. Le dije que me quería sui... Y que mi mente ya no aguantaba. Y me sugirió ir a terapia. Para mí fue darme cuenta que de la libertad sexual, incluso después que salí con un chico, él era bastante liberal y me decía que era mejor vivir mi sexualidad, ya que él se portaba muy lindo y me hacía sentir bien. Nunca me dañó. Y una vez me dijo que me imaginara cómo sería todo si me hubiera quedado con el primer hombre. Dejé de ir a la iglesia ya por completo y me centré en la universidad y el trabajo. Cuando me encontraba personas de la iglesia, me ignoraban cuando saludaba. Un día, buscando información de la iglesia, me enteré que José Smith tuvo alrededor de 40 esposas. Me enteré del racismo y de que la mujer no tenía papel en ese lugar. Yo me sentía horrible. No podía creer que todo el dolor que pasé defendiendo la iglesia y sus dogmas eran mentiras. Simplemente no podía hacerlo. Mi mente volaba. No podía aceptar eso. Incluso pensé que eran fuentes falsas que odiaban a la iglesia. También estuve aprendiendo con los testigos de Jehová, pero no me gustó ya que en el mormonismo hay actividades en las que te incluyen. Y está más arraigado casi a las celebraciones del catolicismo, que es la religión que predomina en mi país, México. Cuando viví sola, me encontré a Carlos, el cual me platicó que ya se había casado y todo lo que había hecho. Me sentí cómoda y me invitó nuevamente a la iglesia, donde esa gente me veía en la calle y no me saludaba. Ahora sí me hablaba. Inmediatamente se alegraron de verme y me dieron llamamiento al siguiente domingo. Yo, siendo una persona reservada, me costó mucho llevarlo a cabo, pero seguía asistiendo a la iglesia. Incluso me gradué en mi instituto y allí me enseñaron que solo había que confiar en fuentes oficiales de la iglesia. Allí conocí a un muchacho que me gustó inmediatamente. Ojo, ambos éramos los mayores de Haas. Y yo le dije que sí quería estar con él, pero quería ir primero al templo a orar para saber si era mi pareja eterna. Cuando oras, sientes que piensas o crees que la respuesta es correcta, porque estás en un nivel de tranquilidad y sin preocupaciones, por lo cual pensé que las afirmaciones eran correctas. Bueno, para no hacer esto más largo, resultó que con este chico, al que llamaremos Jonathan, sí sentí que era mi pareja correcta. Él me comentó lo mismo, pero su mamá se enojó mucho. Su mamá, presidente de la sociedad de socorro de su barrio. Me comenzó a hacer una entrevista por teléfono. La señora me dijo que no era digna de su hijo, porque yo no había sido misionera. Y yo le comenté que ir o no ir a la misión siendo mujer no me hace menos digna. Y ella además decía que le sorprendía que su hijo anduviera con una persona como yo. Y le contesté, no le tiene que gustar a usted, al que le debo gustar es a su hijo. Jonathan me había dicho que su mamá era una verdadera cristiana. Pero esta señora solo me encontraba defectos y me criticaba por tener tatuajes. Pero le había dicho a Jonathan que quería para él una mujer blanca y delgada. Lo cual, al menos esos requisitos sí cumplía. También, antes de ser novia de Jonathan, me preguntó sutilmente si yo era virgen. Y yo le dije que sí. Las cosas con Jonathan se calentaban mucho cuando estábamos en mi casa. Incluso, un día me cargó porque quería tener relaciones conmigo. Pero a la vez tenía miedo de romper la ley de castidad y perder su llamamiento. Un día acudí a una actividad JAS de su barrio, pero al dejarme en la parada para tomar el autobús, yo llevaba tacones. Entonces, tuvimos que bajar la banqueta y estaba resbaladiza. Entonces, me cargo en brazos y la marca del labial rojo de mi boca quedó marcada en su cuello. Ese mismo día, su mamá enloqueció porque pensaba que ya habíamos tenido relaciones. Las siguientes semanas tenía mucho trabajo en los eventos, ya que yo solía ser hostess. Y daba la bienvenida a las personas que venían a los eventos culturales que organizaban en el trabajo. Mi jefe me pedía que vistiera muy atractiva, lo cual hacía sin ser vulgar. A Jonathan le chocaba mucho esto. Y al final, me terminó dejando, porque decía que no quería tener relaciones conmigo, pero que tenía muchas ganas. Aclaro que cuando yo iba a la iglesia, a diferencia de mi trabajo, iba bastante tapada y vestía con modestia. Yo asistía con Jonathan a instituto a las 6 de la mañana los domingos. Era en su barrio y todavía tenía que conducir 20 minutos para llegar a esa hora. Recuerdo que después de la marca de labial en su cuello, el maestro de instituto nos tiraba indirectas y cómo se tenía que vestir una mujer. Resulta que se la pasaba revisando mis redes sociales. Incluso se paró frente a Jonathan y le dijo frente a toda la clase que por qué tenía deseos lujuriosos y que la mujer que no sabía de la modestia no valía la pena. En esa clase de las 6 de la mañana solo había tres personas, una chica que iba a ir a la misión, Jonathan y yo. Pero qué rayos, yo quería tanto a la iglesia que me levantaba a esa hora. Antes de todo lo sucedido, yo sentía que este maestro de instituto presionaba a Jonathan para que saliera conmigo y siento que por eso dijo que yo era su pareja eterna. Recuerdo ir a un campamento Haas, donde cada vez que se pasaba de actividad, nos preguntaba si ya habíamos encontrado la pareja eterna. Para mí, en lo personal, era muy difícil ir a esas actividades, ya que me ganaba los nervios. Pero allí iba a intentar hacer más social, ya que soy una persona que se cierra mucho o tarda en tomar confianza. Jonathan, con el paso del tiempo, intentaba hablarme, pero yo lo ignoraba. Me dolía mucho porque en verdad me llegué a enamorar de él. Pero él no regresaría porque su mamá me odiaba. Seguía en la iglesia y conocía al sobrino del obispo que se iría a la misión. Fuimos grandes amigos hasta que nos besamos y terminamos haciendo el amor en mi casa. Terminando instituto, lo esperaba en mi casa para hacerlo. Y con el tiempo, me dejó de hablar y se fue a la misión. Referente a lo sexual, yo creo que la gente estaba amargada porque se reprimía mucho. Tengo un lema que dice, si te sientes bien, te cuidas y no le haces daño al otro, ¿por qué no estar con esa persona? Mi familia me veía muy feliz dentro de la iglesia. Y por las cosas que les platicaba, incluso fueron varias veces a las actividades de la sociedad de socorro. Y le gustó mucho, pero no se unieron. Mi hermano me acompañaba mucho a Haas. Incluso les decía que quería ir a la misión. Y me apoyaban. Y para mí era un verdadero milagro. De las veces que mi mamá me prohibió ir a la iglesia. Soy muy buena en un arte. Y había ganado un premio gordo en mi país. Y comenzaron a surgir varios premios. Y esto se lo atribuía a la iglesia, no a mi talento. Cuando me investí para ir a la misión, para mí fue bastante extraño. Incluso cuando apagaron la luz y nos preguntaron si estábamos preparados. Yo pensé que iban a sacrificar a alguien. Me dio mucho miedo, aunque era frecuente ir al templo y la mayor pérdida de tiempo y dinero. Había una amiguita que no se había casado y ya tenía 30 y muchos. La hacían menos y la trataban mal por no casarse. Yo veía que ella había hecho una gran carrera. Me sentía triste por ella y en las actividades Haas se metía mucha presión por conocer hombres. Llamémoslo Diego. Era un amigo que vivía en Estados Unidos, ya que su esposa era ex-misionera. Creo que la conoció en la misión y era de allí. Cuando me volvió a ver después de años, nos abrazamos y me presentó a su familia. Pero su esposa me veía con odio. Traté de ser su amiga, pero se cerraba mucho. Incluso le dije a Diego que yo quería algo con él. Diego y yo teníamos una amistad muy bonita desde los 14 años, pero sabía que era prohibido. Diego me dijo que estaba deprimido porque se iba a divorciar y lo invité a comer a casa para animarlo. Entonces me comentó muchas cosas íntimas. Que no perdonaba a su esposa que no fuera virgen. Y le dije que la virginidad no tenía que ver con la pureza y que la aceptara tal como es. Que no la hace menos digna. Después la plática se desvió y me preguntó si era virgen. Yo le dije que sí. Seguimos hablando que me iba a la misión y ya en la calle me besó. Yo lo empujé y eché a correr. Esto lo comenté en la iglesia y hasta llamamiento me dieron. Después Diego se disculpó y me dijo que me amaba. Que yo lo atraía mucho porque soy blanca y que quería estar conmigo, pero tenía que hacer las cosas bien. Y que mientras yo estuviera en la misión, él se divorciaría. Que yo era como su esposa y que quería ir conmigo a un hotel. Antes de fin de año saqué cita con el obispo para ver los papeles de la misión. Y terminó hablando solo del diezmo justo e íntegro. Parece que a las personas solo les importaba eso. Ya que para esa época el papá de Carlos ya no era obispo, era presidente de estaca. Dejé el trabajo de mis sueños que me había costado mucho. Ya que en México es difícil dedicarse al arte para concentrarse en una misión. Me pusieron todas las vacunas y me inscribí al gimnasio. Le pedí a Dios perdón por mis actos, pero realmente yo sentía que tener relaciones sexuales no era nada malo. Comencé a investigar en las páginas oficiales para darme cuenta que con esas era más que suficiente que toda la iglesia era constituida de mentiras. Mi corazón se quebró nuevamente. Y cómo decirle a mi mamá que todo lo que me había dado cuenta y más, porque dejé todo para prepararme completamente. Acudí a la iglesia por última vez para dar el ceremonial, mi carta de renuncia y mi recomendación del templo. El obispo no podía creer que me iba, y yo tampoco. Quiso hablar conmigo y le dije que todo estaba en la carta. Pero esa gente es realmente insistente. Hubo personas muy lindas conmigo, pero otras realmente no. Igualmente, como le decía ayer a una amiga, que en esas religiones como mujer tenemos las de perder. Una vez, una salida al templo, quería ir al baño y casi me orinaba allí, y más que tenía la regla. Y me dijo la presidenta que no podía parar el autobús hasta que lo autorizara un hombre. O sea, la presidenta, la que organizó todo, pero sometida a un hombre. La iglesia es un club social que cuando sale algo a la luz, solo tratan de justificar las creencias. Llevaba aproximadamente una semana de investirme, y mi mamá me acompañó para recibir mi bendición patriarcal, porque quería ver de qué trataba mi religión, ya que me veía muy emocionada. El patriarca me regañó porque se me veía el garment. Pensó que mi mamá era miembro, y mi mamá solo me decía que pensara bien si quería seguir allí. Cuando los élderes venían a comer, mi mamá les hacía muchas preguntas que no podían contestar. Mi mamá, una mujer doctora en medicina, que aparte había sido catequista. El papá de Carlos, actual presidente de Estaca, quiso hablar conmigo. No me negué porque me había hecho muy amiga de sus hijas, que por cierto, una de ellas salió embarazada. Y pensar que este señor me decía que tanto que yo no valía, me preguntó por qué me iba de la iglesia. No le dije nada, solo que quería que mi nombre fuera borrado. Yo llevaba un collar que me regaló, y se lo regresé entonces, y al pararme me abrazó, y me dijo que siempre me había amado y querido desde que me conoció. Yo le dije que no me gustaban los hombres mayores, y me dijo que lo mantendríamos en secreto. Me asusté mucho y salí corriendo. Éramos los únicos en la iglesia. Cuando se enteraron algunos hermanos que me iba de la iglesia, me contactaron. Hasta me contactó el maestro de instituto del domingo, de esos domingos a las 6 de la mañana, diciéndome que le diera una oportunidad de salir conmigo. Tanto que me tiró el discurso sobre la lujuria y modestia, y ahora quería que saliésemos juntos. No sé por qué se creen tan santos. He conocido mejores personas fuera de la iglesia. A día de hoy, a mis 28 años, aún sigo en shock por todas las cosas que viví, tratando de conseguir un empleo, pero siento que lo mejor fue salir de allí, entre otras cosas porque existen hombres mayores que tratan de aprovecharse de algunas mujeres. No sé si fue fe o autosugestión, pero antes con una oración todo lo que quería se cumplía. Actualmente estoy aprendiendo del satanismo la vellano, pero no me caso con esto y solo voy a tomar lo que sea bueno para mí. Y esta sería la historia que nuestra amiga linda nos envía. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente entrega de Conozca a los Exmormones. Hasta pronto. Chao.